El obesión chal, y tú n'as entro pegueni, n'as entro pegueni, tú me sent chal, tú me sent chal, tú me sent chal, 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 chal. Tú me sent chal, tú me sent chal, tú me sent chal, 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 ch y 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 la boca se va a todo el promocion a serba shiraba yendo no los amén y me lo sin tu sin tu sin tu tu me sentia ah 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 Ni me ni peguele Ni me ni peguele Un tu miso, Jesús Un tu miso, Jesús Un tu miso, un tu miso Un tu miso, Jesús Un tu miso, un tu miso Un tu miso Un tu miso, Jesús ¿Tú me es el llano? ¿Tú me es el llano? ¿Tú me es el llano? Misericordia